Acá tuvimos mucha afluencia de turismo, de museo, el museo trabaja normalmente todo el año, se extendió un poquito el horario porque justo había mucha gente acá y quería conocer y desaprovechar que la gente quiera conocer es algo imposible que podemos negarlo nosotros. Y constantemente tuvimos mucha gente todos los días, fin de semana, constantemente porque venían de visita, otros venían de paso, tuvimos gente extranjera también que anduvo por estos lugares, que tenían conocimiento de lo que había en Santa María, vinieron a otras vueltas y reiteradamente les gusta Santa María. Hola, Arnaldo, ¿cómo hacen con las visitas guiadas hacia distintos sitios arqueológicos, teniendo en cuenta que los sitios arqueológicos no están habilitados aún por la provincia? Bueno, acá nosotros con la colaboración de personal que nos presta el municipio de Santa María y San José, temporario se habilita como el público conocimiento la parte del Cerro Pintado, de la Mojalla y la Loma Rica, en donde legalmente los sitios arqueológicos están todos declarados en emergencia, no están habilitados ninguno. No se descartan las posibilidades de que vayan a otros lugares, a sitios arqueológicos, pero van solos, en donde el museo se desliga de esas responsabilidades, de que algo pueda pasar a las personas que puedan concurrir a esos lugares solos. Estos dos sitios que nombró usted primero, ¿cuentan con un guía que los lleve a los visitantes? Sí, exactamente, en la Mojalla hay un muchacho cruz que vive al pie del cerro, está capacitado por nosotros acá y presta servicio a través del municipio de Santa María. Y la Loma Rica, está el muchacho Luis Cáceres y hay otras personas que hoy en este momento, no recuerdo los nombres, que nos prestan servicio también, que están capacitados por el profesor Quiroga, que es el asesor delegado de la ley de preservación en la localidad de San José, que depende del turismo y cultura de San José. En cuanto a Rincón Chico, que tanto realce se le dio en este último tiempo desde la Secretaría de Turismo, ¿cómo está ese sitio arqueológico? Bueno, este está en plan de investigación, en donde no está habilitado para la visita. Legalmente no está en la visita. ¿Y en cuanto a la ventanita? Tampoco está en la visita, porque no hay quien custodie, quien guíe en ese lugar. Pero la gente lo mismo va a esos lugares. Sí, exactamente, sí, no se puede prohibir que vaya, ellos van, por su propia cuenta van, o por ahí van con guía, pero guía presta a los municipios que van desde acá. Eso de nosotros, a través de la directiva de la Dicción de Antropología, todo está declarado en emergencia y legalmente ningún sitio está habilitado. Pero esos dos sitios que yo renombré anteriormente, tienen guía permanente en el lugar. Además, los caminos están bien para llegar a esos dos destinos que dice usted. Claro, exactamente, están bien preparaditos, tienen como capacidad de carga, pues son sitios chicos. En cuanto a Rincón Chico, por ejemplo, ¿tienen conocimiento de cómo está el acceso a ese lugar, teniendo en cuenta las últimas lluvias que hubo y crecientes en ese lugar? Claro, efectivamente eso afecta mucho a la parte terrenal, ¿no? Y al sitio también, en donde, como eso no está habilitado para la visita, los sitios se conservan en forma natural, ¿no? Eso hasta que no podemos seguir habilitando esos sitios así para que la gente visite, vaya con camping, porque eso está inhabilitado. ¿Cómo va a ser la atención en este mes de febrero ya, acá en el museo? Normalmente, como venimos atendiéndolo todo el año, siempre lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Con atención, brindarles información, asesoramiento, explicarles qué es lo que se puede ver, qué es lo que no se puede ver, informarles, generalmente, de las culturas. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios. Los horarios, generalmente, de 9 a 13 y después de 18 a 20, 22. Normalmente, todos los días.